Y llegó esto ¡Tatín! ¡Dime los saludos! Primero a Gilberto que cumple años, los 14 años Ahí está, en cámara Gilberto, muchos besos Tremendo Ok, cuando usted me diga, maestro Dale, suéltalo ¡Acerrante! Le han dado dos años, yo y ser mi mamá Y Evelyn Lina Norma Torre, afanador Ya recibo cumpleaños Delfín Adorno Y Maritza Crepo Que se aman de Trujillo Arto Yadiel J. Otero de Berca Camila Nayara, cumpleaños también Valentina también cumple Cambia, papá Los Castro de Yabucoa Juan Collazo y Ana Ya, déjame, déjame Hernández cumple Quince Omar Héctor Exciel Alicente De Arroyo Y a los maestros de la escuela José Mira, voy una pausa Vengo allá Esto es Puerto Rico Tú te fui de este party Party, party Toda la noche, papá Party, party Nos vamos de party Pero... Que sepan Dime